si la música es bueno pues nada estamos aquí un poquito aquí detrás del jibán como puedo bueno pues la verdad es que no me acuerdo muy bien de la carrera no me acuerdo muy bien lo que queda creo que queda poco ya verdad sí para lo que es el propio para la abadía queda nada un kilómetro y poco dos como mucho y luego ya de la abadía hasta arriba hasta sant llorón y son tres tres cuatro kilómetros bueno pues iremos haciendo como se pueda calentito vamos no está mal para calentar seguimos bueno pues ya está subido por las piedras que bajan a monistrol camino a las piedras bueno yo no sé cómo se llama y ya está hemos pasado la parte del cremallera y ahora me está llevando él a la entrada de san geron y para subir a san geron y que yo por aquí no subió nunca así que en realidad nos encontraremos un montón de gente pero no había un camino y era camino de tierra ya sé que luego sea de tierra pero que esto yo no me suena haber subido por aquí a lo que ha sido que se puede subir es un pelín más largo vale vale puede ser que yo subiera por eso bueno pues se llama el del plaflada en su 6 vale ya hay otro pero no me acuerdo el nombre ahora venga nois neufén ahora nos atropemos que como las indicaciones las indicaciones es porque quede constante nada 25 minutos andando esto corriendo lo hacemos en 10 15 minutos a lo sumo vale estamos a un kilómetro ya de arriba se ve no no se ve porque queda aquí detrás queda justo aquí detrás pero bueno ese sería el camino entonces el que yo quizá hice hace muchos años por aquí digo yo es porque está escalera no me suena de nada este es el camino típico vale se hace más largo pero son dos kilómetros de más casi hay menos de escalera bueno es el camino del plaflada ok vale el otro no me acuerdo mucho nada están las indicaciones vale me paro aquí un poquito antes el gancho está arriba el creo que está grabando ya no lo veo pues creo que esto es san jero y ya el mirador creo que sí esto es la rampa la verdad comparado a la música que nunca hay nadie bueno o sea como 50 veces más gente para que nos hagamos sería como 50 veces más gente bestial la vista yo esto no lo conozco así que tampoco puedo decir no lo conozco así que vamos a hacer las últimas escaleras eso bueno es un repetidor y ya está bestial la vista de la subida aquí en realidad si se apretara además en estas últimas escaleras es el peligro del pájaro ya lo he visto digo 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 aquí mucha mucha pendiente de la parte que ha llegado aquí con palos asegurada la pájara asegurada aquí mejor castigar más pierna pero que la energía no baje tanto porque se va muy alto de pulsaciones esto es decir que esta parte está en pose bueno es고 que estas estas ya malas bestial é bestial bestial de todas maneras aquí teniu sí aquí teniu el Sí, aquí sube el Puigmal. Bastínense, Puigmal, sí. Puigmal... Bueno, bueno. ¿Qué pasa, chicos? Explica algo. Estamos aquí en San Jerónimo. No se verá muy bien porque con la GoPro no se apreciaría mucho. Aquí tenemos lo que es la zona del Puigmal, la Sierra de Nuria, que es donde se hace la ultrabastión. Aquello de allí, que a lo mejor se aprecia un poquito más, que está más cerca, es la Sierra del Cadimuxerot, donde se hace la ultrapirineo. Y allí, muy al fondo, muy al fondo, muy al fondo, está la neto, que es un 3400. Nosotros con los ojos más o menos lo veremos, pero vosotros con la cámara ni de broma. Entonces, hacia allí caería Lleida, ¿vale? Y hacia allí ya, pues, Francia, ¿vale? Sí. Todo aquello de allí es hacia Francia. Aquí abajo tenemos Munistrol, que es desde donde hemos subido en realidad. Hemos subido de aquí abajo, del pueblo. En Munistrol ya hemos hecho siete kilómetros y medio. Que no hemos hecho tanto. Sí. Yo ni me he enterado. Yo ni me he enterado. Yo le 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 llevo ahí con la soga en el cuello. Ya es. Munistrol. Hemos hecho siete y medio y nos ha salido muy bien. Cierto. Y ahora vamos hacia aquí. Hacia... Donde pasa la pulmista. Un lado, dos. Pasaremos por aquí. Vale. Y luego ya haremos una... Por así decirlo, un redondeo a la montaña. Y nos subiremos hasta aquí arriba. Es una matada muy gorda y no. Nos saldrán 30 kilómetros. Vale. Nos quedan todavía dos horas y pico largas. Pero largas. Un montón de gente. Esto parece la raula. Bestia, bestia. Me voy a preguntar dónde quedan las raulas. Bueno, vamos a grabar un poquito. Tengo un rato bajando. Me he parado al lavabo. Le he dicho a Iván. Digo, tira. Que luego te pillo. Pero que no lo voy a pillar. Ya lo pegaremos abajo. Igual. Pues vamos a grabar un poquito. De bajada. Que se vea un poquito como es. Mucho escalón. Y algunos lados un poco técnicos. Un poco de ropa. Mucho escalón sobre todo. Y ya está. Vamos para abajo de nuevo al monasterio. Desde Sant Gironi. Bajando. Tampoco me lo conozco mucho. Hola. Tengo que vigilar un poco. No perderme. Pero vamos, está bastante fácil. Hola. Reconocco por qué. Miles de escalones. Miles de escalones. Hay que vigilar y no tropezar. Con cuidado porque. A ver, a ver. Yo creo que es por aquí. Por aquí. Yo creo que sí. Un poco así de. Intentando hacer memoria. Pero vamos, que no me acuerdo. Muchos escalones. Muchos escalones. Muchos escalones. Todos los escalones que tenemos. Muchos escalones. Muchos escalones. Con cuidado. A ver si vamos a fallar una pisada y. Vamos a pegarnos la hostia. Más escalones. Creo. No, por aquí. El Ibán ya debe llevar un ratillo abajo. Tampoco podemos apretar. Porque es que hay gente con niños. Y un pequeño empujón. Que tú le des a un niño. Pobre. Le empujas. Se puede pegar un. Jugarazo. No podemos jugar con esto. Aparte que nos podemos caer nosotros. Pero aparte de eso. Ibán. Ah, está aquí. Está aquí. Bueno, eso. No te lo puedes apretar mucho. Porque hay gente con los niños y todo. No, no, no. Y es que parte un poco. Y respetar un poquito. Hay que ir despacito. La gente baja despacio. Algunos se dan cuenta y se apartan. Otros no. Tienes que parte unos pasitos. Y hay que ir despacio. Hay que ir despacio. Yo como voy haciendo el cabra. Se me oye de muy lejos. Y la gente ya cuando oye que alguien viene por detrás haciendo el cabra. Se suelen apartar. Pero si no, oye. Te pones a andar tranquilamente. Ya está. Nada más que desgasta mucho. Porque como los escalones no están bien puestos. Tienes que hacer muchos saltos. De dos, tres escalones. Y al hacer el impacto. Esto de aquí. La rodilla. La rodilla sufre muchísimo. Yo voy bien. Pero voy despacio. Y aquí que es para llenar agua y eso. O hay otro punto. Hay otro punto. ¿Va llenar agua no? No. ¿Cuánto nos queda? Ahora nos queda la bajada que serán cuatro kilometrillos. Cuatro o cinco. ¿Vale? Pero luego nos quedan otros diez de ir a Munistrol otra vez. Nos quedan unos quince kilómetros más o menos. Bueno. Isotónica llevo más o menos. Pero voy a llenar agua. Sí. Si rellenas agua mejor. Eso sí. Bueno, vamos a llenar aquí. Isotónica llevo bastante pero veis el agua me queda poquito. De tres cincuenta. Bueno, me quedan cincuenta más o menos. Venga, rellenamos. Rellenamos agüita. La primera vez que voy a beber. Ah, vale. De 15 kilómetros. De secano. Bueno, pues vamos a... Estamos bajando hacia Colbato, Colbato. Y decir que se me ha olvidado el reloj. No sé si lo habéis visto que no lleva reloj. Al Iván se le ha olvidado poner el suyo en marcha al principio. Sí, bueno, pero solo se habrán descontado 500 metros. Bueno, 500 metros. Bueno, menos positivo. Bueno, total que... Un desastrito. Pero ya está. Y luego he mirado el que iba grabando con el móvil con Strava. Pero, ¿qué pasa? Que hemos pasado por zonas que no había GPS, no había señal. Y luego pone que se ha recuperado. O sea, que habrá quedado lo que había quedado. Pero bueno. Un poquito. No sé. Lo que había quedado pues ahí... Ahora ha quedado menos kilómetros, menos de nivel. Pero bueno. La ruta esta es de casi 2.000, ¿no? Sí, casi. 1.900 y pico. Bueno, pues 1.900. Cuando terminemos... Habremos cumplido y ya está. Sí. Aunque no quede grabado. Ahora quedan unos 600, 700. 600. 600. 600 positivos. Nos quedan... Ya hemos llegado a 1.300. Eso para él. Cuidado. Cuidado. Cuidado las piedras. Es que hay mucha... Mucha piedra mala. Como te dijiste, te vas abajo. Bueno, chicos. En la zona de... Lo que es. Para la de la de la tierra. Hago el batón, ¿vale? Por las baterías. Lo que ves. Se llama. La bajadita de las baterías. No sé. No sé. No sé qué idea de esto. No sé. No sé qué idea de esto. No se lo preguntaba nadie. Pero bueno... Un poco técnico. Divertido. Mucha piedra suelta. Mucha piedra suelta. Hay que mirar dónde está pulsando. Porque si no puede ser que la piedra que estaba pulsando lo se vuelva. Se vuelve hacia acá. Hay que ir... No muy rápido. Tampoco lento. Pero tampoco muy... Muy, muy, muy rápido. Hay que ir... Si no. Si no. Si no. ¿Vale? 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 Venga, yo sigo grabando pero ya cortamos. Ahí está. Pero para que viera la gente un poquito el caminillo... No está mal. El caminito... Llevamos casi... Este es el... Mira, me he puesto a grabar cuando llegamos al bueno. Este es el bueno. El malo era atrás. Mucha piedra. Mucha piedra. Mucha piedra. Hay que estar bastante atento. Este es el lado fácil. Estoy ya fácil. He puesto a grabar en el lado fácil. Este es el fácil. Colbató. Colbató. No, es esto Colbató. Es esto, ¿no? Vale. Esta es la parte alta pero bueno, tira un poco más para abajo. Bueno, pues hemos bajado como de por ahí arriba. Si, de por aquí arriba. De por ahí arriba. Hemos bajado por el camino de las cabras, realmente de cabras. Si. Y... Y ya está. Aquí un depósito como referencia. Sí. Depósito de agua. Este es el depósito municipal de agua. Y ya está. Y ahora vamos a hacer la ruta de las covas de Sanitra. Ah. Vale. Cobalarné... Bueno, aquí lo es. En realidad hemos hecho... Hemos bajado por aquí. Y ahora iremos por aquí hacia allí. Hacia así. Pasaremos por al lado de esta ermita. Bueno. Vale. Muy bien. Opa, ya. Vamos para arriba. Bueno. Ahora nos desviamos. Las cuevas estarían aquí para arriba, me ha dicho el Iván. Y está marcado. Y este es un cartelito. Fauna de Montserrat. Cabritas. Cercabores. No sé lo que significa. Murciélagos. Cabalís. 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 Cinetas. Más o menos como... Comadreja. Comadreja. Sí, unas comadreja. Comadreja. En fin, un poquito. Y mosquitos. Mosquitos también hay. Está chuloso, eh. Nosotros ahora iremos para abajo. Si subes un poquito en la escalera se ve. Y... Hay como el balcardo y tal. Bueno. Paso, paso. Y... Al Monastí per la Santa Cova. 95 minutos. ¿95 minutos? ¿95 minutos? ¿95 minutos? Ahí pone, por la derecha. 35. Y... Las coas del sanitre y colbato. Ahí. Que no sé lo lejos que están de esto, pero... ¿Ahí mismo están? No. No. Quedará un trozo, ¿no? ¿Puedo ser? No, no sé. La verdad es que no sé por dónde se va. Ah, ¿por ahí? No. Ah, vale. Que son de visita. Sí. Ah... Ahí hay horarios y tengo que poner claro. Claro. Claro, claro, claro. Vale. Y ya está. Bueno, ahí estamos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tres horas y media. Sin desnivel, todo plano. Todo plano. Sin desnivel. Y sin piedras, todo plano. Asfalto todo. 1700. 1700 en 23 kilómetros. Ah, está bien. Está bien, ¿eh? Ahora lo que queda es un poquito de repechancito y luego bajada, ¿por de dónde hemos subido? Por las escaleras. Sí, sí. Por la bajada de Munistrol. Por la bajada de Munistrol. Ya está. Y ahora nos encontraremos un montón de estampas de la crucifixión. Ah, pensaba que iba a ser de gente. No, de Jesús. De estampas. De Jesús. De Jesús. Ahí crucificado. Hay uno muy guapo que sale con un arcángel que es precioso y una cruz que se ve el horizonte y se ve el Monseñ de fondo y la cruz. Y queda... Si el Monseñ está nevado, a veces se ve y queda precioso. Queda precioso. Aquí otra estampa de la Virgen María. Aquí abajo hay otras. Ya, precioso. Si alguna vez venís aquí de excursión, vete. Dejo un poco así para que veáis el... Venga, seguimos. Cuidado, cuidado. Cuidado con las piedras que nos matamos. Que el tubito... Se va atrás el tubito. Y... Despacito. Despacito. Y haciendo que ya estamos acabando. O sea, ya... Que quedan tres kilómetros de nada. Ya no hay prisa. Ahora ya, ¿para qué? Ahora, ir rápido es matarse. Porque las piernas ya van... Flojillas, flojillas. Nada, sí. Entonces, no es bueno ahora apretarle. Apretar es... Malo cuando ya estás acabando. Yo no lo recomiendo a nadie. Salvo que estés en una carrera... Y puedas ganar alguna posición. Entonces sí, claro. Pero si no, yo no lo recomiendo. Claro, ¿verdad? Digo, si voy a ir para obtener esto. Dale, dale. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Bueno, bueno. Está divertido, ¿no? Sí. Más largo que un día sin pan, pero... Más largo que un día sin pan, pero... Es un entreno de tirada larga. Pero bueno, ya te digo yo que son 30 con 1900. ¿Qué creas que no es un buen entreno? Sí, sí. Y además es técnico, es terreno técnico. Sí, sí, bastante técnico. Bastante técnico. Aquí no puedes hacer unos tiempazos de la hostia. Esto no es corredor. Bueno, pues ya estamos. Estamos al coche. Pues... Listos. Se acabó la... Se acabó la fiesta. 4 horas 6 minutos. No sé, yo como el Strava... El Strava te habrá marcado más. Me ha marcado lo que le ha dado la gana. Porque yo lo he estado parando. Lo que se perdía. Ahora para en el móvil. Tiene una chapuza de grabación, o sea que no sé. Bueno, pues ya está. En teoría son 1950 y 30. Son 1950 con 30 kilómetros. Vale. Y bueno, puedes tardar de 3 a 4 horas. O sea, no creo que nadie tarde menos de 3 horas, eh. Poco. Ha sido duro, eh. Sobre todo la parte de subida. Luego la otra, bueno, como vas un poco cansado, también se hace más larga. Se hace largo porque ya vas cansado. Pienso que ahí ya llevas 1.500, 1.400, 1.500 por si vivo. Me cansado. Entonces se te hace más largo por el simple hecho de que ya llevas carga y llevas a lo mejor ya casi 20 kilómetros. Claro, 20 kilómetros con 1.500, pues hostia, ya has cargado. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Ahora ya graba él su final de vídeo. Y yo saldré también. Si me dejas, ¿eh? Si me dejas que salga. ¿Me dejas? Bueno, guarde. Si me dejas, saldré. Faltaría más. Saldré por ahí un momento. Venga, queda muy bien. Al Toni y al Camil. Bueno. Y pues, lo habéis perdido. Lo habéis perdido. Lo habéis perdido el Toni, no sé por qué, pero no ha venido. El Camil que ha dicho que iba a hacer tirada de 20 kilómetros. ¿Les hemos avisado? ¿Cuánto llevamos avisando esta salida? ¿Dos semanas por lo menos? Sí. ¿De semana por lo menos avisando esta salida? Sí, entonces he perdido la noción. Les hemos avisado con una hora de antelación. Le hemos dicho que vamos a dar, porque era muy así de golpe. Sí. Con una hora de antelación. Más o menos coincidía que teníamos los dos que hacer entreno de desnivel. Y ya está. Y ya está. Venga. Nos dejamos. Hasta la próxima. Chao.